Guerreros Cumbia Sé que te sientes muy triste mujer Por lo que te acaba de suceder Te han destrozado todo el corazón Sé que alguien jugó con tu amor Sabes que la vida es muy hermosa Tienes que vivir para ser feliz Soy el que te quiere mucho a ti preciosa Estaba yo esperando para darte una rosa Yo quiero que me sepe chiquilla Quiero darte mi amor y todo mi corazón Yo sé que se te hace extraño y de repente Que te confundes toda y no entiendes la razón Deja de llorar y olvidar a ese hombre Te enseñaré a olvidar con amor de verdad A mi mundo real de amor te he de llevar Con besos y caricias Te enseñaré a olvidar Grupo Guerreros Cumbia Ac gone Con besos y caricias Música Sé que te sientes muy triste mujer Por lo que te acaba de suceder Te han destrozado todo el corazón Sé que alguien jugó con tu amor Música Música Sabes que la vida es muy hermosa Tienes que vivir para ser feliz Soy el que te quiere mucho a ti preciosa Estaba yo esperando para darte una rosa Yo quiero que me aceptes chiquilla Quiero darte mi amor y todo mi corazón Yo sé que se te hace extraño Y de repente Que te confundes toda Y no entiendes la razón Deja de llorar Y olvida a ese hombre Te enseñaré a olvidar Con amor de verdad A mi mundo real de amor Te he de llevar Con besos y caricias Te enseñaré a olvidar Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo